¡Cahuamán! Los consejos de Cahuamán ¿Qué onda mi doctor escroto? ¿Qué onda culebra? Hay cosas del barrio que las antiguas generaciones nos daba vergüenza, pero al día de hoy nos sentimos orgullosos de ello, Holmes. Porque esas cosas nos forjaron como los hombres que somos hoy en día. Al seguirle, perro. Como echarle agua a los frijoles. O comerte la catsup que sobraba del cóctel pero con pedazos de galleta, Holmes. O ponerle cartón a la suela del zapato pintado de negro. ¡Esa es a lo que voy, culebra! Una de las cosas que te daba vergüenza era que tu fiesta fuera en la cuadra con dos carros cerrando la calle valiéndote madre absolutamente que viniera una pinche grúa. Y se llevara hasta el camión del payaso queda de tu tío, queriendo incursionar en el negocio, Holmes. Te daba vergüenza, sí, pero te valía madre porque era lo único que había. Ahora ella es mora, Holmes. Todos lo hacen y hasta se acuerdan con orgullo, culebra. Y no nada más eso, Holmes. A ver, doctor, dígame. Como ya todos lo hacen y es mora, resulta ser que ahora quieren romper paradigmas en las tradiciones del barrio y llevar estas festividades donde se cerraban las calles al extremo. ¿Por qué, culebra? ¿Ahora cierran avenidas o qué pedo? No, culebra. Esos son los políticos en campaña, pero esa es otra historia. Entonces, pues resulta que una familia, culebra, entre copas, botellas, una mesa adornada mamalonamente y hasta el mariachi, Holmes, se aventó una fiesta en un puente peatonal. ¡A la madre! Rompiendo con las leyes de la química y la física. Magnífica lírica mística, de habilidad lingüística y calidad olímpica. ¿Y qué hará que esa nena bella baile en la casa cuando huiso cante? Nadie se va a acordar de eso, Holmes. Al chile, perro. ¿Y luego? ¿Y luego qué, culebra? Pues luego, ¿qué pasó? ¿Por qué no un puente peatonal? Ah, Simón. Pues resulta, culebra, que este puente en Tonalá es conocido como el puente del amor. Pues ya trae una historia de atrás. ¿A la madre era motel antes y ahora es salón de fiestas o qué? Ya sabes, multifuncionalidad, culebra. Ahora es el puente de las peras. ¿Para variarle un poquillo? Eh. ¿Pero por qué no un puente? Pues mira, culebra, yo supongo que si antes echabas patrulla ahí, pues ¿por qué no armar una pachanga y rebanar el queso? Lo más curioso del asunto es que el ayuntamiento otorgó un permiso especial para hacer la fiesta en el puente. Ya sabes, con el único fin de que Tonalá, Jalisco, se convierta en un meme. Ya que si el gobierno a través del turismo no logra hacerlo viral, pues por lo menos una cahuafiesta en el puente peatonal. ¡Qué verenjenada nos da nuestro México mágico! Eh. Ahora, como si usaran los puentes. Que no se vayan a poner de indignadas a decir, como utilizando la herramienta más importante obstruyendo el paso a los peatones. Ah, mames, señora, ya siéntese. He visto más perros educados cruzando el puente que al perro de su marido. Al children, Holmes. Hey. Entonces lo de ayer era el brincolín y los inflables en la cuadra. Pero ahí mismo en Jalisco se aventaron otra innovación. La coquita en bolsa. Chinga, pero eso era de nuestros barrios en nuestros tiempos, Holmes. No, ya es hipster e instagrameable. ¡A la madre! Chécate. Pero cuéntanos un poquito de tu negocio. Bueno, en sí, pues vendo Coca-Cola. Este, pero le di el plus de venderlo como antes, en bolsita. Pero todavía le di un plus más, que es ponerle un, este, estampado de la Hello Kitty. Ok. Sí, como que se viera coqueto. Y aparte, y aparte de la bolsita en Coca, pues como que sabe más rica aparte. Sí, sabe diferente. A ver esto. El plástico le ha de dar un, o sea, al principio le da gente, pues, ecológica. Y lo entiendo, pues, obviamente, el plástico y no sé qué. Yo les dije, la pueden, la serigrafío para que la reutilicen, o sea, pues. No, pues, la coquite. ¿La coquite en bolsiqui? Esa es otra, ¿no, Holmes? La de tu primo el chato. Ah, ching, el mío. ¿Eh? Cada día nos sorprende más el mundo de los mamadores del universo, Holmes. Así es, mi querido Caguas. Salud por eso, mi doctor. Salud, Holmes. Salud.